Es que recasco, presidente Anderea, Egunon, Danori. Se ha hablado antes de tópicos en uno de los discursos y no es un tópico irrelevante aquel que dice que un Gobierno muestra su verdadero rostro cuando presenta presupuestos. Podemos debatir muchas cosas en esta Cámara y es sano hacerlo. Podemos hacer muchas declaraciones y estar de acuerdo o en desacuerdo en muchas materias, pero estos presupuestos son el eje de los debates más importantes que vamos a tener durante el año 2017. Son el lugar donde se decide qué es prioritario y qué no para el Gobierno vasco, con todo lo que supone para la ciudadanía vasca en su conjunto. Estos son los debates que más importan a la gente en su vida cotidiana, porque aquí decidimos las cosas que afectan más directamente a su futuro inmediato. Una muestra de que esto importa y afecta a la gente es la huelga de hambre que los colectivos sociales que se están desarrollando desde el pasado 24 de marzo y con la que nuevamente hoy nos solidarizamos también desde este Parlamento. Tampoco los hay si recaudamos mal. Estos presupuestos incurren en ambos errores. Simplemente son el pilar de un proyecto político que no tiene en consideración ni los datos económicos ni las demandas más relevantes de la ciudadanía. Son los presupuestos de un Gobierno sin un proyecto de país con más oportunidades y menos desigualdad. La conclusión que sacamos es nítida. En lo primero, en el gasto, el Gobierno formado por el PNV y el PSE ha realizado un proyecto de presupuestos que se olvida o deja en segundo plano las principales preocupaciones de la sociedad vasca. El empleo y la precariedad laboral, la desigualdad económica, la insuficiencia de recursos sociales o el creciente deterioro de pilares tan importantes como la educación y la sanidad pública. En lo segundo, en la recaudación, se trata de un proyecto que se basa además en un mayor endeudamiento y no en la búsqueda de recursos de quienes más pueden aportar y no lo hacen, las grandes empresas y los grandes capitales. Que los impuestos directos tengan un menor peso en el total de las aportaciones significa que, año tras año, el gravamen a la mayoría social es superior. Y voy primero con esta cuestión. Al mismo tiempo que los impuestos directos pesan cada vez menos, se mantiene una maraña de deducciones, bonificaciones, desgrabaciones o exenciones mediante las cuales se prevé que las haciendas forales dejen de recaudar más de 6.000 millones de euros en 2017 de quienes más tienen y de quienes más ganan. Es intolerable que los gastos fiscales sigan siendo una forma grosera de que quienes más tienen eviten pagar lo que realmente deben, lo que realmente deben para que podamos ingresar más y para que podamos desarrollar nuestro país. La variación de los ingresos que recibe el Gobierno masco a través de las aportaciones de las diputaciones es de casi nula, de 300.000 euros, más o menos para ser exactos. Nos parece inaceptable que, junto a la previsión de crecimiento del PIB, las aportaciones de las diputaciones forales no contengan variaciones, mientras los ingresos recibidos a través del endeudamiento ascienden en un 11,4% respecto a 2016. El inmovilismo del Gobierno al respecto de esto es muy preocupante. Acometer un giro social en la política fiscal no es una propuesta cualquiera. No hay más que ver el incremento de la desigualdad y de la precariedad laboral, sobre todo si lo comparamos con el Estado de nuestros servicios sociales. No acometer esta reforma solamente se entiende en clave de seguir beneficiando a las élites económicas y a quienes ya tienen más, es decir, en contra de las mayorías sociales, que es a lo que ustedes aquí llaman presupuestos, a lo que en Madrid le llaman agenda vasca, que consiste, por cierto, en un ejercicio de imaginación sin precedentes, que es apoyar los presupuestos del Partido Popular allí, y a lo que, ya cuando se animan del todo, le llaman «vascountry», que es como se dice, presupuestos a medida del Partido Popular en inglés, que es más o menos lo que hemos entendido estas semanas. Tengo mis dudas, francamente, aunque sí me genera curiosidad, eso de que esto solo va a durar un año, como he leído hace poco. Lo mismo, hay mala suerte y se alarga la cosa. Ya veremos. Voy a poner un ejemplo de en qué consistiría lo que proponemos y el motivo por el cual no hemos podido hablar en serio de presupuestos este año. No podemos permitir que los impuestos indirectos que pagamos todos por igual, tengamos lo que tengamos, tengan año tras año un mayor protagonismo en el total de las aportaciones realizadas por las diputaciones. Que los impuestos directos, los que agravan inmediatamente la capacidad económica, tengan un menor peso en el total de las aportaciones, significa que, año tras año, la carga que se le impone a la mayoría social es mucho más pesada. Claro, ejemplo de ello es el impuesto de sociedades. Las aportaciones realizadas por el impuesto de sociedades han pasado de suponer un 8,2 % en 2015 al 7,7 % del total en 2016 y al 6,9 % del total presupuestado en 2017. ¿Qué sucede aquí? Básicamente, Euskadi necesita cometer una reforma fiscal para no depender de los aumentos del endeudamiento, para poder mantener la estabilidad presupuestaria sin hipotecar a nuestra juventud. Euskadi debe cometer una reforma fiscal progresiva donde aquellas personas que más tengan paguen más. En realidad, es sencillo y está inventado en países de nuestro entorno europeo, que es el espejo donde debemos mirarnos, en el que solamente nos miramos para exposts publicitarios, pero nunca, nunca cuando toca aprobar presupuestos. La realidad es que para este Gobierno, sustentado por el PNV y el PSE, exigir más compromiso con el país a los grandes poderes económicos que los tenemos y con muchos beneficios año tras año, supone una línea roja que impide llegar a ningún tipo de acuerdo presupuestario. Nos parece una paradoja. No sabemos si vasca o simplemente de los tiempos que en un Parlamento con clara orientación progresista, aunque algunos estén camuflados, nos encontremos con un borrador como este primero y, por segundo, al PP como llave de su aprobación. Obviamente, era responsabilidad del principal partido del Gobierno el poder hablar con todos los grupos, y nos hemos encontrado con una serie de reuniones que no han tenido ni mucha voluntad ni mucho resultado, aunque también voy a admitir que el tono ha sido muy cordial. Pero volvamos ahora al gasto y a cómo y dónde gastamos. En este sentido, el Carrequín Podemos ha presentado una alternativa basada en los siguientes pilares. Servicios públicos gratuitos y de calidad. Generación de empleo y reparto del empleo existente. Lucha contra la precariedad laboral. Potenciación del sistema de cobertura social. Vivienda. Igualdad entre hombres y mujeres. Cultura y sostenibilidad y desarrollo económico. En realidad, no creemos que exista otra alternativa. Y no por cerrazón, sino por sentido de país, por posibilidades parlamentarias y por los datos que podemos leer periódicamente en el sociómetro y otros estudios sociológicos y económicos. En el año 2016, por primera vez, la desigualdad social se situó entre las cinco preocupaciones principales de la ciudadanía vasca. Sin embargo, en el proyecto que se ha remitido por parte del Gobierno, se propone invertir más en el pago de la deuda que en partidas sociales y empleo. Concretamente, el 9,36% del gasto público para pagar la deuda y un 9,04% en prestaciones y ayudas sociales. El Gobierno ni parece preocuparse por estos datos ni entiende que el diagnóstico de la ciudadanía ni propone soluciones que satisfagan las necesidades sociales de la gran mayoría de vascos y vascas. Vamos a ver, por ejemplo, algunos casos. No podemos aceptar que este Gobierno no quiera equiparar la subida de la renta de garantía de ingresos a la subida del salario mínimo interprofesional, un 8%, ni que se mantenga el recorte del 7% aplicado desde el año 2011, tanto en la RGI como en otras prestaciones. Y no lo aceptamos nosotras, pero tampoco lo acepta la ciudadanía. Ya lo he dicho antes, se lo siguen diciendo quienes están jugándose la salud en Bilbao desde el 24 de marzo. No podemos aceptar un aumento claramente insuficiente de las AES, que además no guarda correlación con la modificación del decreto que las regula y que está en vigor desde el mes de enero de 2017, ya que este amplía sustancialmente los conceptos subvencionables que se recogían hasta el momento sin ampliar en exceso el presupuesto. Existe una supuesta apuesta del Gobierno por poner en marcha una estrategia contra la pobreza a través de la aprobación del Plan de Inclusión Social, pero lamentablemente no existe presupuesto destinado a ello. Aunque siempre vamos a celebrar cada paso que se dé en la materia de igualdad de género, por pequeño que sea, nos preocupa, y nos parece que merece una explicación en serio, que las declaraciones del Gobierno de que esta batalla contra la desigualdad entre mujeres y hombres es primordial no se correspondan en absoluto con los recursos efectivamente asignados para continuar avanzando hacia la igualdad. Hablamos de los escasos recursos asignados a Macunde y también de la falta de perspectiva de género en todo el presupuesto. Incluso si concediéramos que los 22 millones de euros es lo que se va a destinar a igualdad, como dice el Gobierno, pero que están distribuidos en diferentes departamentos, no tiene sentido que una cuestión tan decisiva aparezca de manera dispersa y con un marcado carácter asistencialista, sin poner recursos en medidas de fondo. Necesitamos más para avanzar hacia una sociedad más justa, democrática e igualitaria para todas las personas. Y hablemos ahora de la principal preocupación de la ciudadanía vasca y la supuesta prioridad de este Gobierno, que es el empleo. Los planes de empleo presupuestados no los encontramos ni adecuados ni suficientes. Falta mucho trabajo a realizar a la hora de perfilar estos planes, que para nada están dotados de una cuantía insuficiente como para que el empleo merezca el nombre de prioridad de empleo. Dentro de los 209 millones de euros presupuestados para el Departamento, se esconden unos paupérrimos 27 millones de euros destinados al trabajo, solo el 13% del presupuesto del Departamento. Más concretamente, en el ámbito de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, hay que señalar que la actual plantilla de personas inspectoras no se puede afrontar con un mínimo de eficacia la situación de alto grado de ilegalidades e irregularidades en las contrataciones, cotizaciones y condiciones de empleo en empresas. Esto es, los delitos contra los derechos de las personas trabajadoras. En cuanto a las políticas concretas, no podemos aprobar un plan de empleo que no aborde medidas de reparto de empleo. No puede ser que las horas extras y legales sigan a la orden del día cuando hay muchas personas sin trabajo y que no se haga nada para evitarlo en sus paneles de empleo. Se echan sustancialmente de menos medidas como las cláusulas sociales en los contratos públicos, el fometo del contrato relevo, las ayudas condicionadas a empresas o el control estricto de la legalidad en cuanto a jornadas laborales y horas extra. También entendemos que el sector público en sí mismo es una muy buena herramienta para la creación de empleo de calidad y desde el Gobierno vasco se tiene la capacidad para ahondar en la creación de empleo público. Además, esto supondría la creación de empleo cuya finalidad es la de garantizar los servicios públicos necesarios para la población, en manera especial en los sectores más necesitados para la ciudadanía, sanidad, educación o servicios sociales y, además, con calidad. Y, por último, me referiré efectivamente a estos servicios públicos y a la obligación de todo Gobierno de mantener su accesibilidad y su calidad. Es aquí donde más se nota, por cierto, que estos presupuestos estaban destinados a ser votados con el Partido Popular. En general, vemos con preocupación las políticas que ha ejecutado el Gobierno vasco durante la última legislatura respecto a los servicios públicos en Euskadi, en especial en sanidad y en educación, servicios públicos cada vez más deteriorados y más precarizados. Estos presupuestos dejan claro que el Gobierno vasco no apuesta seriamente por las y las trabajadoras del servicio público vasco. Se han destruido 21.400 empleos en los últimos años, generando una desmesurada precariedad entre los y las trabajadoras de la Administración de Euskadi, donde hoy en día uno de cada tres está en situación de interinidad. Por ejemplo, en Osaquidecha, la precariedad alcanza el 34,8%, en educación al 38%, en limpieza y cocina 60%, mientras que en la Administración general es del 35%. Y estos presupuestos no están dirigidos a afrontar ese problema. No entendemos, sin embargo, cómo, sin hacer una apuesta por el empleo público de calidad, el número de altos cargos aumenta en 17 miembros, con un incremento de la partida de un 12,2%, mientras que la plantilla de asesores también aumenta en un 28%. El presupuesto asignado a salud, 3.537 millones de euros, es un 3,4% mayor respecto al del año anterior, lo cual, por cierto, celebramos. Pero con los presupuestos pasa lo que decíamos antes. Importa mucho dónde gastamos de manera sostenida a lo largo de los ciclos políticos largos y en salud, estando lejos de los promedios de los países del entorno de los 15, que es como se ejecutan estos gastos. Esto significa algo muy sencillo. No se hace el esfuerzo suficiente para avanzar hacia un sistema vasco de salud más social, un sistema vasco de salud con mayor financiación y con un menor grado de externalizaciones y privatizaciones, un sistema vasco de salud con una atención primaria más fortalecida y diversificada, con una salud pública que sea la verdadera rectora del sistema. En materia de educación, más de lo mismo. Una subida exigua, 2,1%, si tenemos en cuenta los recortes que la educación ha ido sufriendo años atrás y los numerosos problemas de infraestructuras de muchos de los centros educativos de toda Euskadi, los centros educativos a los que nuestros niños y niñas acuden todos los días. Nos hubiese gustado que esta subida se hubiese visto reflejada en reforzar la red pública, pero los presupuestos muestran claramente que el Departamento de Educación sigue sosteniendo dos redes educativas por igual y no de manera complementaria. En su conjunto, el sistema educativo vasco aumenta un 4% los conciertos educativos, siendo totalmente concertados los centros de educación especial, proyectos de refuerzo educativo específicos y diversidad curricular tanto de infantil, primaria y secundaria. Recordemos que el Decreto 299.93.87 del 8 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de conciertos educativos, establece que, partiendo de la existencia de la red pública, de la red privada y de la red de ICASTOLAS, la reordenación del sistema educativo vasco no universitario tiene como objetivo alcanzar la consolidación de una única escuela pública vasca, democrática, plural, de calidad, complementada con una única red privada de centros docentes, sostenida con fondos públicos mediante un régimen de conciertos. Es importante, como he dicho antes, incidir en la palabra complementada y no por igual. Los presupuestos de 2017 son un claro reflejo de cómo la red de centros educativos concertados no complementa a la red pública, sino que se sitúa casi al mismo nivel. En este sentido, apoyaremos presupuestos que refuercen la red pública y eviten que la red pública se convierta en una subsidiada de la red concertada. También llama la atención que en los presupuestos de 2017 se recorte en la dotación económica para mejorar las infraestructuras de la Euskalerico Universitat A. En el servicio de comedores, baja un 13,9%, en transporte escolar y acompañantes, baja un 3,5%, en limpieza de centros, baja un 7,4%, en la UNED, 300.000 euros menos, entre tanto. ¿Qué entiende el Gobierno por un servicio público de calidad, que es lo que me gustaría saber a mí? ¿Ponérselo fácil al mismo Partido Popular que parece que van a apoyar en otros lugares? Vistas algunas de esas decisiones presupuestarias, en realidad no hacía falta tanto esfuerzo para que se los votaran. Sin duda, la educación vasca necesita más recursos. Incrementar los recursos destinados a la educación, dando prioridad de gastos a centros en medios desfavorecidos, a satisfacer demandas de instalaciones de la red pública y a ampliar la oferta pública de cero a dos años. Queda mucho trabajo por delante para revertir esta situación de obsolescencia en la que nos encontramos en Euskadi. No solo cambios en la financiación, sino en la gestión del gasto. No solo en qué invertimos y cuánto, sino también cómo lo invertimos. En la misma línea, y avanzando en otras partidas, nos encontramos ante un modelo de gestión cultural que solo atiende a una visión de la ciudadanía como consumidora pasiva de servicios y productos culturales. Creemos que la política cultural y lingüística que necesita Euskadi debe hacer lo necesario para que la participación sea el eje de la misma, empezando por los propios presupuestos. Sin embargo, el proyecto presentado por el Gobierno en materia de cultura y euskera es del todo insuficiente, injusto e incapaz de dar respuesta a las demandas del sector y de la ciudadanía. No existen políticas activas de empleo ni de igualdad en todo el presupuesto destinado a cultura, cuando es de sobra conocida la precariedad en la que se encuentran los y las trabajadoras culturales y artistas. Especialmente preocupante es el caso de las mujeres, que además apenas ocupan puestos de responsabilidad en las instituciones culturales más importantes. Observamos cómo a los recortes de los años anteriores incumplimientos de compromisos se suma la falta de apuesta por el tejido cultural en Euskadi y opinamos que son tanto territorialmente como estructuralmente desequilibrados. En cuanto al desequilibrio territorial, Araba vuelve a encontrarse una vez más en una situación perjudicada, pese a dar muestras de representar un sector fuerte y muy organizado. En cuanto al desequilibrio estructural, el 52% del presupuesto se dedica a financiar Euskal y Rati Televista, cuya emisión cultural, desgraciadamente, es altamente cuestionable hoy en día. La partida destinada a la promoción de la euskera crece poco más de medio millón de euros. Este incremento mínimo suena a marketing presupuestario. La promoción de la euskera sigue en caída libre y solo supone un 0,0014% del peso relativo del presupuesto sobre el PIB y no da respuestas a las necesidades que vienen demandándose por parte del mundo euskalzale. Ya por terminar, a este debate no llegamos solamente con una mirada crítica y exigente y con afán de poner encima de la mesa las cosas que creemos que hacen falta para evitar la paradoja que mencionaba al principio de que el Partido Popular vaya a ser la bisagra para aprobar los presupuestos de una Cámara donde las fuerzas progresistas, sin embargo, suman 38 escaños. Llegamos también con la certificación de que era posible de otra manera. Por eso, hemos enmendado gran cantidad del presupuesto presentado por el Gobierno. Además, se han presentado enmiendas a la mayoría de los departamentos y a buena parte de los organismos autónomos, entes y sociedades públicas. El resultado que no vamos a tener hoy y que, por extensión, la ciudadanía vasca no va a tener hoy es el siguiente. Un presupuesto más social, en el que se incrementarían un 7% las partidas de educación, siete millones más que en becas no universitarias. Un 425% más las partidas para igualdad, como generó inmigración. Un 11% la renta de garantía de ingresos, con 37 millones más. Un 18% otras partidas relacionadas con políticas sociales. Un presupuesto más equitativo, ya que se recortarían subvenciones nominativas, cuatro millones, y transferencias discrecionales de capital del sector público al ámbito privado, otros 15 millones. Un presupuesto más racional, porque habríamos recuperado casi 30 millones revisando aquellas partidas de gasto que menos afectan a la calidad del servicio público, como los gastos de protocolo, las dietas, la propaganda, la publicidad innecesaria o la seguridad privada. También recortando 3,5 millones, las partidas de sueldo a los altos cargos e introduciendo, a cambio, dos millones para aumentar personal laboral o funcionario, como por ejemplo en la inspección de trabajo o en Osaquiecha. Un presupuesto más sensible a las demandas de la ciudadanía, que pospondría inversiones que no tienen el apoyo de la ciudadanía, como por ejemplo las prospecciones de gas en Vitoria, la pasante de Donostia o el tranvía de Leyoa. Y, por último, también, en lo que respecta al tren de alta velocidad, nosotros planteábamos posponer paralizar el pago de 135 millones en sobrecostes asociados a los tramos de construcción y posponer los tramos aún no iniciados, hasta que no se auditen las condiciones en las que se están incitando las obras y la rentabilidad social del proyecto. Hacer las cosas mejor, en definitiva, para no convertir al TAP en una nueva Supersur. Sí era posible aprobar un presupuesto más social, sin superar los límites de gasto y sin necesidad de endeudar al Gobierno vasco y, sobre todo, señoras y señores del Gobierno, escuchando a la ciudadanía y poniendo sus necesidades en el centro de su quehacer. Y también era posible un pacto por una reforma de la fiscalidad dirigida a que paguen más quienes más tienen, que habría permitido aumentar de forma sustancial las partidas de gasto social y de inversión productiva, lo que, en última instancia, habría permitido crear más empleo y de más calidad. Gracias, señora presidenta. 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 Gracias, señora presidenta.